Que me gaste yo la vida devorando Cada pensamiento y a cada paso Que se aburren tus loculares Se aparezcan en reemplazo Dibujados en tu cuerpo cada beso, cada abrazo Y ahora que estás aquí, yo de nuevo soy feliz Pude entender que eras para mí Dejame quererte tanto Que te secas con mi llanto Que se nubla cada cielo y que llueva hasta hacer charcos Pude entender que eras para mí